Hace unos 27 años nació el conjunto llamado Espansislava, el cual está conformado por amantes del fútbol en Pérez Celedón. Y se hizo con el fin de jugar fútbol como una cuestión recreativa y también ayudar a la comunidad. Y así es como hemos hecho bastantes obras en este cantón, proyectándonos de alguna forma a la comunidad. Debo aclarar, de ese equipo original solo existo yo. Los demás son mucho más jóvenes que yo, pero yo soy muy fiebre y seguro Argolla, por eso estoy ahí. ¿De dónde surgió el nombre? Es que cuando se fundó, casi todos los jugadores eran medios panzoncillos, así como yo. Y cuando eso, la generaleña, de ese momento había ido a hacer una gira a Checoslovaquia. Y allá como todos los equipos terminan en lava y esa gira fue un poco desastrosa para este cantón. Entonces en honor a eso, como una cuestión anecdótica, se puso espansis de panzones y lava por esa terminación lava, pero también por panzones y lavados. ¿Cuál es el requisito para formar parte? El requisito es ser fiebre y ser buen futbolista, ahí sí yo me defiendo. No, no, es ser fiebre y ser disciplinado y querer al cantón y querer ayudar un poco. Este equipo también busca apoyar a diversas organizaciones sociales. Por ejemplo, el pasado fin de semana tuvieron un amistoso con los exjugadores de la Selección Sub-17 de Costa Rica que viajó a Egipto en 1997, donde se recaudaron recursos para ayudar a Logarama. ¡Gracias!